Hola, buenas a todos, mi nombre es Mario Blanco Pérez, alumno del curso de Microsoft MCSA Windows Server 2016 y MCSA Cloud Platform and Infrastructure, impartido en el Centro Tajamar en el año académico 2018-2019. En el videotutorial de hoy vamos a ver cómo desplegar una máquina virtual en Azure, siguiendo el modelo de RME desde una plantilla JSON. ARM es el acrónimo de Azure Resource Manager. Este es el servicio de implementación y administración para Azure. Nos proporciona una capa de abstracción en la que nos permitirá crear, actualizar y eliminar los recursos de nuestra suscripción de Azure. JSON es un estándar basado en texto plano, pensado para el intercambio de información entre distintos sistemas o lenguajes. A continuación vamos a ver los elementos que alberga una plantilla. En primer lugar tendríamos el esquema, que es la ubicación del archivo de esquema JSON que describe la versión de la edema de la plantilla. El content version sería simplemente la versión de la plantilla. Luego tendríamos los parámetros, que son los valores que se proporcionan cuando se ejecuta la implementación. Posteriormente tenemos las variables que son los valores que se usan como fragmentos JSON en la plantilla para simplificar expresiones. Los recursos, que son tipos de servicios que se implementan o actualizan en un grupo de recursos o de nuestra suscripción. Y por último tendríamos los outputs, que son los valores que se ocultan después de la implementación. También tendríamos las funciones que podríamos definir dentro de nuestra plantilla. Y luego el API profile, que estaría más bien pensado para entornos como Azure Stack o Azure Global. Bien, una vez que estamos dentro de nuestra suscripción de Azure, vamos a proceder a desplegar ya nuestra plantilla JSON. Nos dirigiremos al buscador e introducimos deploy a custom template. Y desde aquí nos aparecerán las distintas opciones para editar nuestra plantilla JSON. Si pinchamos aquí en build your own template in the editor, desde aquí nos permite crear nuestra plantilla JSON desde cero. Pero lo que vamos a hacer es seleccionar una de estas que están ya predefinidas para crear nuestra máquina virtual. En este caso voy a seleccionar la de Linux, que lo va a montar sobre una máquina Ubuntu. Y aquí se nos presentan los parámetros para personalizar nuestra máquina virtual. Si pulsamos en edit template, desde aquí podemos modificar los parámetros, las variables, podemos modificar toda la plantilla en sí. Pero vemos que sigue la misma estructura que hemos comentado anteriormente. Tienen definidos los parámetros como el nombre de usuario del administrador, el tipo de autenticación. En este caso tiene definidas variables y luego los recursos que va a necesitar la máquina para creerse. Como la cuenta de almacenamiento, una IP pública, etc. Si quisiéramos modificar cualquier campo, por ejemplo, queremos definir o queremos añadir más versiones, en este caso de nuestra máquina Ubuntu, la añadiríamos sobre este campo, lo guardamos en nuestro archivo y ya tendríamos ahí una plantilla predeterminada para poder lanzarlo cuando quisiéramos. Podemos personalizarlo 100%. Entonces, salvamos esto y nada, ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es crear un nuevo recurso, probas1. Indicamos el usuario, indicamos password. Esto lo vamos a llamar, punto, por ejemplo, seleccionamos la 18.04, aceptamos los términos y condiciones y desplegamos. Vale, ya vemos que está en progreso. Y ahora simplemente sería esperar a que se desplieguen todos los recursos. Bien, pues vemos que ya ha finalizado el despliegue y ya ha creado todos los recursos correctamente. Y nada, sería ir a comprobar a nuestro grupo de recursos. Y tenemos aquí creada la máquina virtual. Y luego vamos a conectarnos. Introducimos el usuario que hemos definido anteriormente los parámetros y la contraseña. Y ya estaríamos dentro de nuestra máquina virtual. Por último comentaros, dentro de las Custom Deployment tenemos este apartado en el que en Microsoft tiene determinadas, muchísimas plantillas con distintas infraestructuras. Y es bastante interesante a la hora de generar scripts. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar un scale set, por ejemplo, este de máquinas de Ubuntu. Y podríamos editarlo perfectamente con la infraestructura deseada. Igual que la anterior, una vez que analicemos la plantilla, luego podemos personalizarla a nuestro gusto. En función de los parámetros que queramos asignarle o de los recursos que necesitemos. Y nada, y con esto ya estaría. Así que espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!